Buenas tardes familia Buenas tardes familia Les voy a dar un chance para que se vayan conectando y por favor Todo el que se vaya conectando me hace el grandísimo favor y comparte Por favor necesito que compartan esta directa Buenas tardes familia Necesito que compartan esta directa Para explicarles algo Algo que acaba de suceder Para que ustedes se den cuenta Hasta donde son capaces de llegar Los hipócritas de este país Gracias por preguntas mamita ahora te voy a explicar Como todos ya saben Mi hijo tiene problemas en el corazón Ya muchos saben que Gracias por compartir mi niño Ya muchos saben que En la visita que no me querían dejar entrar El mayor habló conmigo Se preocupó por la salud de mi hijo Que lo iban a llevar al cardiólogo Que ahora sí Bombo y platino Bueno Mi hijo me acaba de llamar Mi hijo me acaba de llamar Que me dijo de que Lo llevaron al pediátrico Centro Habana A ver el cardiólogo Pero lo que más me tiene a mí Estresada para no decir la palabra Porque estamos en redes sociales Lo que más me tiene a mí estresada Es que mi hijo me acaba de decir Que lo llevaron con Shakira y todo Al país de nietas este No le importa que sea un menor Que no es un peligro para nadie Y son tan extremistas Que lo llevan hasta con Shakira Otra cosa Si mi hijo ante la ley Es menor de edad ¿Por qué a mí no me llamaron Que mi hijo me lo iban a llevar Al pediátrico Centro Habana? Incluso Él tiene que ir ahora en Marte Y me está pidiendo de favor Que suplicándome Que no vaya Porque es bastante desagradable Verlos con Shakira Y me está diciendo Que por favor mamá No vaya No No te tomes ese disgusto tan grande Que al final yo estoy bien Y que me pongan Shakira Eso a mí no me preocupa Hasta dónde van a ser Las violaciones de este país Caballero Hablando allá en plata A mí hoy me están redactando una Una denuncia Para Díaz Canel Que invito a todos los familiares que quieran Los invito a que vengan a firmar Por su familia Por su familia Que yo personalmente se la voy a ir a entregar No sé todavía si va a ser en la Plaza de la Revolución Donde hay que entregarla Hoy por la tarde me van a estar gestionando eso Hola Mambisa mi amor Yo misma voy a ir a entregarla La carta Pero todos sabemos que mientras más personas la firmen Más visibilidad va a tener Los invito por favor que vengan Firmen la carta Si viven muy lejos Ustedes me mandan su dirección Yo voy y les entrego la carta a ustedes Para que la firmen Todo el que quiera firmarla Que esto es una carta para Díaz Canel Bermúdez Porque no puede seguir haciendo tantas injusticias El Pinocho dice que no tiene ningún menor de edad detenido Y sin embargo Pinocho me lleva a mi hijo Al pediátrico Centro Habana Que es menor de edad No manda ni a buscar a su madre Y de contra me lo llevo como si fuera Pablo Escobar Gaviria Con Shakira y todo Y no se lo voy a permitir Por favor compartan esta directa Ya me tienen bastante frustrada Pero mientras más me le hagan cosas a mi hijo Más la voy a seguir denunciando Vuelvo y les repito Por favor Esa carta ya llega hoy a mis manos Hoy por la tarde Si viven lejos del 10 de octubre Mándeme su dirección Yo voy a su casa Si la quieren firmar Y nada Muchísimas gracias por verla directa Y muchísimas gracias por compartirla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!